Bienvenidos a La Natural. Esta vez estaremos hablando acerca de la cigarra. Las cigarras son animales parecidos a los saltamontes. Estas viven en todos los continentes. Sin embargo, solamente en Estados Unidos viven las cigarras periódicas, que por mucho tiempo han fascinado a los biólogos. ¿Por qué han fascinado a los biólogos estas interesantes cigarras? Bueno, en primavera, solo unas semanas, aparecen miles y miles de ellas. En ese corto tiempo salen al aire libre, cambian de piel, cantan ensordecedoramente, vuelan, se aparean y vuelven a morir. Aunque aparezca extraño, la siguiente generación no aparecerá hasta dentro de 13 o 17 años, dependiendo de la especie. Pero, ¿qué hacen estos insectos durante todos esos años? Para responder esta pregunta, hay que entender su fascinante ciclo vital. Una semana después de aparecer, las cigarras adultas se aparean y la hembra pone entre 400 y 600 huevecillos en el interior de las ramas de los árboles. Pocos días después, estas mueren. En la siguiente semana, los huevos se eclosionan y las larvas caen al suelo. Estas se meten bajo tierra y allí continúan viviendo por años. Estas sobreviven absorbiendo los fluidos de las raíces de arbustos y árboles. Trece o diecisiete años después, nace una nueva generación de cigarras adultas y así continúa el ciclo. Según la revista Nature, el intrincado ciclo vital de estas cigarras han desconcertado a muchos científicos durante siglos. Incluso en la actualidad, los entomólogos han tratado de comprender cómo ha evolucionado el peculiar ciclo vital de este insecto. No existe otro caso similar en todo el reino animal. No hay ningún trámine, sino también en la actualidad de las ramas de los árboles. Gracias.